Saludos para Sergio Cristóbal de San Pedro Cuitlapan en Sur Carolina ¡Y para el amigo! ¡Lauro Simón de Río Iguapa, Guerrero! ¡Y huracán de San Viva, yo! ¡Tú ni caos y yo! ¡Tú ni caos y yo! ¡Tú viva, yo! ¡Huracán de San Viva, yo! ¡Tú ni caos y yo! ¡Lauro Simón de Río Iguapa, yo! ¡Tú ni caos y yo! ¡Tú viva, yo! ¡Tú pasas medio, medio, si! ¡Ni caos y yo! ¡Cuando a la lluvia y si no hay, yo! ¡Sí, vacío! ¡Tú pasas medio, medio, si! ¡Ni caos y yo! ¡Cuando a la lluvia y si no hay, yo! ¡Sí, caos y yo! ¡Ahí va un saludo! ¡Para Manuel Martínez Amado! ¡En San Miguel, California! ¡Ni caos y yo! ¡Ni caos y yo! ¡Ni caos y yo! ¡Ni caos y yo! ¡A savings! ¡Ni caos y yo! Y saludamos A el amigo Abraham Pons de Alejo